Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Hoy se cumplen cien días desde que embarqué en Sanlúcar para arribar en las tierras nuevas en busca de fama y fortuna. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro. Aquella que los indios llaman de Zutlán, cuyos tejados dicen son de oro puro. ¡Suscríbete al canal!